Habla o calla para siempre. El distrito municipal de Canca la Reina impidió eso hace más de 10 años. Ese desorden que a mí... Ni valla, ni ningún... Nada, ningún letrero, ningún letrero. La promoción de las actividades artísticas que llenaban la ciudad de unos sacos y que eran unos... Mi amigo Pedro, Pedro, recuerda Pedro. Unos irresponsables. Pedro Bajante. Que dejaban eso, pasaba la pieta y se quedaba ahí. Ya aquí en Santiago eso no existe. No, eso no se debe. Muy de acuerdo. Una sociedad moderna. Cosmopolitan. Diga. Buenas, ¿cómo están? Bien, cariño. Bien. Oiga. Es para decirle que esto te le gusta como quieras decir. Toda la noche. Ayer en la capital. Mi hermano lo despertaron para que fuera a coger tres bolsas de comida y de tres pollos. Cada bolsa de pollos. A las 11 de la noche. Estaba durmiendo. ¿Cómo van a despertar la gente durmiendo? A las 11 de la noche. Pero que tú quieres malo para ti. Le están dando comida y tú no quieres que le den comida. Es un irrespeto por todas partes. Mejor que no le den nada. Que no le den nada. Mil veces. Llama a tu hermano y dile eso. No, no, no. Es un irrespeto. Que coma piedra, que ponga piedra en el fogón. No, pero que la lleven de día. A las 6 de la mañana tiene que levantarse a trabajar. Entonces, ¿qué tú querías? Que se lo dieran al vecino mejor y a tu hermano no. Está loco. ¿Tú le ibas a mandar a tu hermano lo de hoy? No, David. Lo del chao de hoy. Es que yo no entiendo por qué el PLD, los cocuyos estos del PLD salen en la noche. Los comandantes. Yo recuerdo que hay que buscarle una forma diferente. Hermano, pregunta del millón. ¿Y por qué diablo es que no la dan en el día? ¿Por qué? ¿Por qué es que no puede parquearse un camión de plan social de la presidencia en una esquina a las 3 de la tarde? Por el distanciamiento social. Y a las 8. Pues también que lo hagan a las 8 de la mañana que es más fresco. Que todo el mundo está saliendo. O a las 6 de la mañana. O a las 6. Cuando el toque de queda es hasta las 5 de la mañana, ¿verdad? Vamos a tener camiones. A las 6 de la mañana un operativo. Camiones para la calle. Entregando en su casa la ración del día o de los 3 días. Yo creo que tiene lógica lo de ellos. Hay gente que no se levanta. ¿Y ellos saben por dónde van? Diga. Sí, buena. Es de aquí de La Vega que le hago. Hable fuerte. Mira, yo no me frisco. Es que son tan humanos. Señor Jesús, Danilo ha hecho lo que es más podido. El único presidente que está preocupado por uno, por el pueblo, es él. Luis Abinader salió dando el hospital y lo que dio fue caja como quien dice porque ni siquiera intensivo tenía ni abanico ni nada. Vamos a ser humanos. El pobre Danilo ha hecho el único presidente que está preocupado por el pueblo. El pobre Danilo. Gracias, cariño. Es muñeco. Se inundó la de Villabasque otra vez. Es muñeco. ¿Eh? Cayó un aguacero de la de Villabasque de la carpa. Jambie Luf. Dile ese charlatanazo mandando a difundir eso. Dile que eso es Jambie Luf. Dile al santo, a San Danilo que lo están esperando en Mago, que el hospital de Mago tiene problemas. Pero el de Santiago tiene ocho años. Es el Cabral Ibai. Danilo, y lo del Inaipi, acuérdate de eso, por favor. Hola. Inaipi, Danilo. Saludos. Te voy a disparar el rating ahora mismo. Oye, esa vaina. Oye, ahí se disparó el programa. Pégalo, pégalo. En primer lugar, hay problema en el PENCO. ¿Qué? Juan Cohen está negociando con el PENCO. Aprovechó la salida de Ramsey para el Parlacén, una diputación para el Parlacén. Se cree que mañana se van a reunir para darle la diputación del Parlacén para que el PENCO ocupe esa casilla. ¿Qué tú opinas de eso? Ajá. Bien, bien, aliados. Viene la otra, viene la otra. Luis Sabina del está subestimando a Leonel Fernández. Dice que necesita a Leonel para ganar. Le va a pasar lo mismo que Hipólito en el 2012, que por su boca perdió la selección. Pero yo te voy a decir una cosa. Tiene la fuerte ahora. Es que ya le cogió los dados. Yo lo advertí al principio. Y a Vinay del que no quiere coger mi cuenta nueva y cero va a casarada. Y a Vinay del lo único que se rió y dijo que él es el cambio. ¿Cambio de qué? Y van a decir lo mismo que el PDB. Muy buena. Le dije que Leonel, fue en un principio que Luis no debió haber aceptado a Leonel. Lo aceptó. El pueblo no quería ver. Y entró al juego Leonel entonces. Porque el PRM se lo permitió. Oye, lo metió Luis al juego. Y se le advirtió en este programa, acuérdense que yo dije en este programa, que el error más grande que había hecho Luis Sabina del era juntarse con Leonel Fernández. Mirenlo ahí donde van los pasos ya. Hola. Buenas tardes. Bienvenido hermano. Sí, hermano. Bien. Déjame plantear dos cosas. La primera, tú sabes qué pasó con las cajas que estaba regando el PRM por mi... Ajá. Habla de eso. Estaban entregando una caja bastante grande y se veía que traía muchas cosas, pero simplemente se la entregaron a los que tenían los comités de base. Esa caja no llegó a las personas que lo necesitaban. Lo segundo, estabas hablando ahorita de los cónsul que cobran estando aquí en nuestro país. Sí. Pero vuelvo y le llamo la atención a... ¿A quién? ...que cogió en un programa de ella ese tema. Doña Milagro, usted no tiene madera para hablar de esa situación porque cuando usted estaba en su... vicepresidenta, ¿quién la asistía a usted en la oficina que usted tenía que ocupar en educación? ¿Y usted cobró cuatro años por ahí? ¿Y quién es ese? Doña Milagro, sortís vos, que se la han soltado a Margarita ahora. Margarita, que esté en la calle. Señor director, póngame el videito de Margarita en la calle. No, Margarita, la cajera. Margarita, la cajera. Mírela ahí, Margarita. Démele volumen a eso, Margarita. Y su mascarilla siempre arriba, tápese su nariz y su boquita. Hola, señor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Amén, gracias. Gracias. Cuénteme que usted quiere una mina pequeña, vete. Deseándoles que Dios me le dé mucha vida y salud. Muchas gracias que Dios me le bendiga conmigo. Dame ayuda a cobrar. ¿Quieres? Margarita, la dependiente. Este pueblo es una comedia. Ahí estaba Caperucita Roja. ¿Cuántas facturas pagó? ¿La pagó toda? Me imagino. Sí. Me imagino que le factura a todo el mundo ahí. Saludos. Ay, Dios. Saludos, doctor. Qué pena ver ver lo primero, aquellos polvos traerán traerán estos lodos. Ese pacto de las corbatas azules de Leonel Fernández con Miguel Vargas con Miguel Vargas nombrando cuadros políticos en la justicia. Eso es lo que ha hecho que la maldita corrupción emita toda esta pus. Sí. Toda esta pus de la impunidad. Y es por eso que ustedes ven que no cae un solo político preso en actos mientras que las cárceles el otro día estaba lloviendo visitando a un amigo las cárceles llenas de los hijos de Manchepa. Sí, de los pendejos y hablamos de eso aquí. Eso es así, doctor. Agradecido. Por último, David, dame un minuto. Ya Leonel Fernández demostró lo que fueron sus 12 años. El penco ya sabemos todas las travesuras que ha hecho en obra pública. Del PRD no sabemos nada todavía. Entonces, de Luis Sabinabel, que no se le puede vincular un acto de corrupción al gobierno porque nunca ha tenido vínculos estatales, David. Sí, él recuerda que él fue miembro de una comisión de una de esas vainas. David, cita un acto de corrupción de Luis Sabinabel. Creo que fue en Indotel que fue miembro de una comisión o algo así. David, públicalo, David. No, no, yo no he hablado de corrupción, doctor, no me malinterprende. No me saques de contexto. Yo no he dicho nada de eso, de corrupción de Luis Sabinabel. Yo no he dicho que su cementera ha depredado una loma en Azoa. Yo no he dicho eso. ¿Pero por qué usted lo quiere decir? Yo no lo he dicho eso. Está en un área protegida en un parque nacional en Azoa y le ha llevado la mitad de la loma a su cementera. ¿Quién le permite eso a él? El rasterero gobierno que tenía. Los peleles que están en medio ambiente. Porque si tú me dices a mí, ¿cómo es que se llama el de Santiago Rodríguez? El banquero. Depredado de esa zona y a este también en la zona donde no hay hombres ahí. No hay responsables. Saludos.